La mejor canción que te puedo entregar El mejor concierto que te puedo dar Es mi vida como un sacrificio de alabanza Creo Señor en Ti Dame una fe mayor Quiero donar para Ti Mi música en fe mayor ¿Qué tal queridos amigos de María Visión? Soy Marco López y les doy su más cordial bienvenida A este su programa Música en Fe Mayor Muy contento de recibirlos una vez más Esta vez acompañado por nuestro querido amigo Mosco ¿Cómo estás? Muy bien Marco, ¿tú? Muy bien, muy contento de que estés aquí con nosotros nuevamente Aquí ya ves, ya ves A falta de Gabriel y de Margarita Sí, ya aquí, debateador emergente, pero aquí ando No, estamos muy contentos Listo y con gusto Oye, ya la gente siempre te manda saludos Te diré ¿Ya lo mandan saludos? Sí, te mandan saludos Y pregunta a mi Mosco cuando viene Entonces está Gabriel descuidando a su club de fans Ándale, sí, Gabriel está ahí por ahí descuidándose Le mandamos un saludito a Gabriel que está enfermo Y Margarita que está ahí cuidando a las niñas Que ya pronto se incorporarán Hoy día tenemos un programa muy especial Porque tenemos un queridísimo amigo invitado Cantautor Tapatío Que nos va a estar acompañando con su música y su testimonio un rato más Y también vamos a tener la sección Que cantar en misa con el Padre Candelario Sánchez y Margarita Donde nos van a seguir hablando De el Concilio Vaticano II Y la música en esta tercera parte De este bloque formativo litúrgico Que hemos estado compartiendo estas últimas semanas También hoy día vamos a tener el video de Yo Canto en Femayor Que en esta ocasión nos acompaña un queridísimo amigo Desde Tampico, Tamaulipa Que al rato se los presento Y por supuesto nuestro invitado nos ha traído un regalito Ahí yo lo voy a pedir a los de cámara si me ayudan Para que nos enfoquen ahí los discos Porque esta vez tenemos dos CDs para regalar ¿Se acuerdan? Los que estuvieron con nosotros la semana pasada Me quedé, se me fue, se me pasó la bolita Y no les regalé el disco de Rogelio Casasola Que fue el invitado que tuvimos en el programa anterior Pues aquí está, cumpliendo su promesa Ahí está el CD de Rogelio Séptimo Sentido Que se los vamos a compartir Y también Toño Tobar Que nuestro invitado nos ha traído a compartir su producción Estos dos discos se los vamos a regalar al final del programa Para que usted pueda llevárselos Tiene que escribirnos al correo Femayor arroba mariavisión punto com Le repito el correo Femayor arroba mariavisión punto com Los mensajitos por Facebook O en otras redes sociales No cuentan para esto de los discos ¿Bien? Pero de todas maneras usted sabe Que nuestra página de Facebook Música en Femayor Ahí también nos puede dejar todos sus saluditos Acabamos de publicar En el home de nuestra página de Música en Femayor Que ya estamos en vivo Ahí déjenos sus saludos, sus comentarios Que con gusto entre Mosco y yo Se los vamos a estar compartiendo durante el programa Mosco que te parece si nos ayudas con oración Claro que sí Para que arranquemos como se debe Una oración tiene sujeto y predicado Ándale algo así Sí Hoy conocí un nuevo Dios Que me alimenta el corazón Ya no hay temor Quiero cantar Y entregarle el corazón Le alabaré sin descansar No habrá tristeza nunca más Él es mi Dios Yo su cantar En medio de mi adversidad Ah Yo te amo 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 Yo te amo, Señor Yo te amo, yo te amo, yo te amo, Señor Señor Jesús, claro que te amamos Claro que declaramos con todo nuestro corazón Con toda nuestra vida, que tú eres el sujeto de nuestro amor La razón de nuestra existencia Que nuestro canto es para ti, que nuestra vida es para ti Que es desde el día en que llegaste a nuestra vida Desde que te conocimos, Señor Nuestra vida fue dividida en un antes y en un después de ti Y ahora, Señor, podemos cantar tu misericordia Tu amor, tus maravillas Porque eres un Dios vivo, presente y real Aquí estamos, Señor, reunidos Regalándote, Señor, una serenata de amor Porque tenemos la certeza De que tú, amor de los amores Mereces la mejor de nuestras alabanzas y de nuestra adoración Ahí que te contemplamos ahora mismo Vivo, presente y real en la Eucaristía Expuesto por amor a nosotros, Señor Déjanos regalarte, devolverte un poco del mucho amor que nos tienes Diciéndote con el corazón lo mucho Que te amamos, Jesús Y que anhelamos amarte Bendito seas, Señor Jesús Hoy conocí un nuevo Dios Que me alimenta el corazón Ya no hay temor Quiero cantar Y entregarte el corazón Te alabaré sin descansar No habrá tristeza nunca más Eres mi Dios Yo tú cantar En medio de mi adversidad Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, Señor Yo te amo, yo te amo, yo te amo, Señor Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo, Señor Nuestra alabanza, nuestro canto y nuestra vida es para ti, Señor Jesús Por los siglos de los siglos Amén Gracias, Mosquito Qué buen canto, eh Gracias, gracias, Marco Ese no te lo había escuchado No, esta es una amiga Con la que compartimos algo Es un proyecto de música No sé si te acuerdas de Erandi Sí, claro Que alojaron, si nos está viendo, un saludo a Erandi Claro que sí Es un canto muy bonito de ella que me permite cantar Buenísimo, lindísimo canto Está bien bonito, muy sencillo Son esos cantos que sirven mucho para los momentos de oración Porque está fácil que la gente le aprenda el corito al menos Y le pueda adorar a Jesús con eso Exacto, es meterse a eso, decirle, facilitar, decirle a Dios que lo amamos Muy bien, pues les recuerdo que ya puede ponerse en contacto con nosotros al correo Femayor arroba mariavisión punto com Porque hoy día traemos dos regalitos para usted El disco que le quedamos a deber la semana pasada de Rogelio Casasola, Séptimo Sentido Y el de nuestro invitado de hoy, Toño Tobar Que nos ha traído a compartir su más reciente producción Que usted está viendo en este momento ahí en pantalla Y que al rato él mismo nos la va a presentar Así que póngase en contacto con nosotros al correo Femayor arroba mariavisión punto com Y ahí díganos que quiere el disco y al final vamos a ver Pues quien la producción nos dice quien se los gana Bien, quien se los lleva, quien se lleva esta bendición, este regalito Y pues bueno, vamos a esta sección Ahora, ¿qué te parece Mosco? Esta sección Yo Canto en Femayor Que ha tenido una acogida increíble Tenemos muchos videos por compartir todavía Les sigo pidiendo paciencia a los que nos escriben constantemente ¿Cuándo viene mi video? Aguantenlo porque nos llegaron todos juntos Casi todos juntos y de a poquito lo estamos tratando de compartir El que les voy a compartir ahora es de un chico de Tamaulipas De la ciudad de Tampico Él, su nombre, su nombre Espérenme, déjenme para no equivocarme A ver si este celular me funciona Ándale, a ver Rafael Martínez Rafael Martínez desde Tamaulipas Desde la ciudad de Tampico Bella ciudad de Tampico Hace mucho año que no voy por allá Pero cuando fui me encantó esa ciudad, no recuerdo Así que un saludo para allá a todos nuestros amigos de Tampico Desde allá, esta sección Yo Canto en Femayor Que espero la disfrute Hola, qué tal, buenas tardes Soy Rafael Martínez desde Tampico, Tamaulipas Esto es la Iglesia de Jesús Y yo canto en Femayor Una historia pasó Van más de dos mil años de lo que aquel ser nos dejó Nos brindó Nos brindó de su amor Fue la reconciliación que nos dio su papá La misión en Femayor La misión emprendió Dando bendiciones Y cura a sus hijos en Femayor Y obtengan la vida eterna Él nos dijo con su corazón Yo soy parte de esta familia, te cuidaré y por siempre estaré. Yo vivo dentro de ti mismo, juntos luchamos por hacer el bien. En cada paso del camino, por donde actúas se enciende una luz. Yo te invito a continuar la iglesia de Jesús. Y huye del mal. Ignora las cosas malvadas que te hacen caer. Recuerda eres heredero, no de este mundo, sino de algo mejor. En ti consiste el gran cambio, pues yo te amo, propaga mi voz. Yo vivo dentro de ti mismo, juntos luchamos por hacer el bien. En cada paso del camino, por donde actúas se enciende una luz. Yo te invito a continuar. Yo vivo dentro de ti mismo, juntos luchamos por hacer el bien. En cada paso del camino, por donde actúas se enciende una luz. Yo vivo dentro de ti mismo, juntos luchamos por hacer el bien. Yo vivo dentro de ti mismo, juntos luchamos por hacer el bien. La iglesia de Jesús. Quiero donar para ti mi música enferma. Muy bien, muy bien. Oye, yo estoy bien contento. Han llegado buenísimas canciones. La iglesia de Jesús nos cantaba Rafael Martínez desde Tamaulipas, Tampico. Ciudad era al revés, ¿no? Tampico, Tamaulipas. Así que muchas gracias Rafael, un saludo para ti, para tu comunidad, para los músicos que ahí te acompañaron, que estaban muy seriositos, ¿no? Muy bien portaditos. Muy bien, sí. Pero participando. Oye, ¿sabes qué? A propósito de esta sección, nos han escrito mucho preguntándonos por el concurso. Y quiero aclarar eso, porque nosotros no estamos haciendo un concurso. Esta, como lo acaban de ver ustedes, es una sección donde nosotros estamos tratando de dar a conocer tus canciones, tu música, tu repertorio, tu apostolado. Pero en ningún caso es un concurso, porque al menos nosotros en Femayor, respetamos a todos los que hacen concursos, pero nosotros en Femayor no estamos a favor de ningún tipo de concurso ni de premiación, porque para nosotros está muy claro que la gloria es para Dios. Estos son espacios para que tú y yo podamos conocer la riqueza de nuestra música católica. Así que sí se los quería aclarar, porque muchos me escriben preguntando por el concurso de Yo Canto en Femayor. No es un concurso, es una sección del programa, que programa tras programa tratamos de darle a conocer el repertorio del que ustedes mismos nos van mandando en este formato, como el que nos acaba de compartir Rafael. Así que sigan compartiendo su música, sigan mandándonos. Ya tenemos aquí una buena reserva para un par de meses, pero síganos mandando para que también en algún momento de nuestra programación también podamos compartir sus canciones. Hay saluditos, ¿no? Hay saludos, algunos comentarios. No, nada más que reiterar tu invitación, Marco, que sigan dando a conocer la música, que de ahí nos enriquecemos todos. Así es, de eso se trata. Y pues bueno, voy a mandar algunos saludos. Pero ya están entrando, ¿no? Sí, ya tenemos algunos saluditos para irles dando salida. Carmen Núñez Palomec, saludos desde Tehuantepec, Oaxaca. Un saludo hasta Oaxaca. Octavio Cortina nos manda un saludo. Alex es de Guadalajara, me imagino que es Zapopan. Alexander Chocohay también nos manda saludos. Le pica algo yo aquí. Ay, tu celular. No es mi celular. Ah, pues bueno, pero el mío al menos funciona, el tuyo. Ni siquiera actualiza los saluditos. No, yo no sé qué pasó ahí. Pero bueno, Mercedes Suenas, ya nos dicen en internet por dónde los escucho. Es en la página de María Visión, ahí nomás está el link de programación en vivo. Sí. Ahí nos puedes escuchar y ver y de todos van a seguir mandando saludos. Esteban Valencia, un saludo para la parroquia de la Inmaculada Concepción en Francisco y Madero, en Nayarit. También tenemos aquí Dani Pérez, saludos a Fátima, te mandan saludos. A Fátima que va a andar en un momentito más por aquí con nosotros. Ya le están saludando. Ya le están saludando. Ya tiene su club de fans antes de aparecer en pantalla, imagínate. Ahí tenemos que aprender algo, caray. Este, también por acá nos manda Piel de Otoño, también saludos desde la diócesis de Catepec, Estado de México. Pasitita Vega Carrillo, también saludos, este, Claudio López desde Chile. Mi hermano. Oh, un saludo. Desde allá. Grupo Gema, G-H, ¿cómo será? ¿Será Gema o Chema? ¿Chema será? ¿Chema con G? Por haber. G-H-E-M-A. Sí, G-H-M-A dice, a lo mejor es Chema, no sé. A lo mejor se pronuncia mal. Me disculpo si no lo sé pronunciar. Sí, si lo estamos pronunciando mal, pues escríbanos y dicen, no, así se pronuncia. Sí, entre paréntesis, cuando pongan sus nombres raros, este. Pongan quiénes. Sí, para que no se pronuncia. Para no regarla. Oye, vamos a seguir con los saluditos al rato, porque ya nos tenemos que ir a un pequeño corte. Pero les recordamos que seguimos aquí, ya en un ratito más, en un momento más, viene Toño Tobar. Y al volver, viene la cápsula de música de Yo Canto, me equivoqué, me enredé ya. Viene la cápsula de qué cantar en misa con el padre Candelario y Margarita. Así que todavía hay mucho programa en música en fe mayor. Quédese con nosotros aquí por María Visión. Pues estamos ya aquí bien contentos de seguir compartiendo con ustedes esta formación litúrgica. ya lo saben. Así es. Acompañados del padre Candelario Sánchez, que es el director de la Escuela Superior de Música Sacra de la Arquidiócesis de Guadalajara. ¿Cómo está padre? Bien Margarita, muy contento y con el gusto de participar con ustedes y estar integrado en este equipo. Pues nosotros bien contentos porque, bueno, ya hemos recorrido bastante, nos falta todavía mucho más que aprender y que conocer. Yo aquí tengo ya mis documentos completos del concilio, sí, claro, para poder ir compartiendo con nuestros hermanos y, bueno, juntos ir aprendiendo un poquito más. Nos vamos a enfocar en, obviamente, en la música. Sí. Que el concilio, bueno, abarcó muchísimos temas, lo sabemos. Pero nosotros nos vamos a enfocar, obviamente, en el tema de la música. Así es. El documento Sacrosanto Concilium, que es el que nos interesa y que debemos tratar, es un documento netamente litúrgico. Y en este asunto de la liturgia, obviamente, uno de los aspectos que se manejan y que se cuidan es la música. Bueno, pues el capítulo sexto de este documento es el que trata específicamente sobre la música en la liturgia y cómo debe ser, cuáles deben ser sus características, qué instrumentos, bueno, en fin, todos los consejos que la iglesia madre y maestra nos está refiriendo a propósito de este tema de la música en la liturgia. Es el capítulo sexto. Pues empecemos entonces. Yo no sé si usted en su casa ya tenga sus documentos. Los pueden encontrar en la página del Vaticano, vaticano.va. Ustedes ingresan con nuestro buen amigo Google. Sí. Ahí. Los encuentra todo. Ustedes teclen, este, Concilio Vaticano II, no sé. Sacrosanto en Concilio. Sí. Ustedes busquen ahí, se los va a dar muy rapidísimo. Y en lo que nos vamos a enfocar es en el capítulo sexto. Miren, si tienen ahí su celular, su tabla, lo que sea, pueden irlo checando, ¿no? Y ahí lo podemos ir viendo todos. Entonces, pues vamos a empezar, padre. Sí. Este documento, este capítulo en particular, pues tiene unos numeritos de todo lo que va desarrollando, que es del 112 al 121, no es tanto en realidad, donde nos va a ir instruyendo sobre este tema de la música. Y el primer punto que trata es, ¿cuál debe ser la dignidad de la música sagrada? Oiga, padre, voy a hacer un comercial aquí, un comercial, no es comercial. Lo que pasa es que sí me gustaría que mis hermanos supieran algo bien importante. Los documentos de la iglesia son muchos, ¿no? Ustedes los van a encontrar, a mí ya se me han despegado las hojitas, bueno. Bueno, ok. Voy a enseñar que lo hemos usado un poco. Pero viene, mira, por ejemplo, el primer documento, Constitución dogmática sobre la iglesia. El otro, Constitución dogmática sobre la divina revelación. El tercero, Constitución sobre la sagrada liturgia, que es ahí en donde nosotros vamos a estar trabajando específicamente en el capítulo 6 de este documento, pero son muchos documentos. Así es. Lo que yo quiero recalcar aquí es que el primer documento de todos estos que están, yo porque los traigo en un librito aquí todos unidos, pero el primer documento que se aprobó, ¿cuál fue? Ah, precisamente, eso es interesante, se nos pasó a mencionarlo. Este Sacrosanto Concilium fue el documento que, el primero que se aprobó y se difundió en la iglesia. El 5 de diciembre de 1963. Obviamente, el concilio siguió adelante. Claro. Porque terminó hasta el 65, cuando este ya estaba aprobado y bien revisado. Entonces, fue uno de los que, a los que le pusieron mucho interés los padres conciliares. Eso es un dato interesante. Sí, yo lo quería recalcar para que viéramos la importancia de la liturgia dentro de la iglesia. Claro. Fuente y culmen de la vida cristiana, de la vida del cristiano. Así es. Entonces, por eso yo quería que lo recalcáramos. Sí, qué bien te lo dijiste, porque eso era importante que nuestros hermanos, quienes están oyendo, pues tengan en cuenta que la liturgia ciertamente marcó mucho la diferencia en la vida práctica de la iglesia. Exactamente. De lo que ya se ve en cómo se modificó el actuar de la iglesia. Así es. Y nosotros, bueno, este documento abarca varios aspectos bien importantes de la liturgia y nosotros nos vamos a enfocar en la música. Sí. Bueno, decíamos que el número 112 en particular nos habla sobre la dignidad de la música sagrada. Y yo aquí tengo un resumen, porque no es esto poquito lo que dice el documento. No. Es mucho más amplio, pero obviamente no nos alcanzará el tiempo para estar viendo punto por punto y todo lo que dice ahí. Bueno, dice que la tradición musical de la iglesia universal se constituye en un tesoro, un tesoro, ¿eh? Y cuando hablamos de tesoro es algo que vale mucho. De un valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas. ¿Por qué la música sobresaldrá sobre las expresiones artísticas? Porque la música es algo vivo. Si vemos una pintura, pues ahí está, estática. El cambio de la música es algo que se está constantemente reviviendo. No se puede hacer música, bueno, sí se puede grabar naturalmente, pero aún así va pasando en el tiempo. Bueno, por eso es tan bonita esta expresión, porque la música es artística, es arte. Principalmente porque el canto sagrado, unido a la palabra, constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. ¿Qué significan estas palabras? Que cuando celebramos de forma solemne a Dios nuestro Señor en la liturgia, pues la música unida a la palabra, ensalzan, enlevan, le dan realce a aquel momento celebrativo a Dios. Claro, ustedes podrían pensar, bueno, la pura palabra, por ejemplo, rezar los salmos, ¿es algo hermoso? Sí, es algo hermoso. Pero si esos salmos les ponemos música, es algo hermosísimo. Sí, algo llevado a la práctica, por ejemplo, lo podemos ver en los enamorados. Tú puedes declararle tu amor a alguien, pero si se lo dices con una bonita canción, lo más seguro es que te digan que sí. Entonces, es lo mismo, somos seres humanos y por lo tanto necesitamos expresarnos. Y nos expresamos en nuestra relación con Dios, pues es de un ser humano hacia Dios. Y entonces, la liturgia nos ayuda precisamente a que estos momentos litúrgicos, precisamente pues les demos ese, pues romanticismo diríamos nosotros. Realce artístico. Es algo que hace que incluso nosotros mismos, ya ni se diga Dios, nosotros mismos nos sentimos movidos, motivados, tocados por la música y podemos así tener un encuentro personal con Dios. Claro, ya desde hace muchos años, San Agustín, a quien nos referimos con mucha frecuencia, nos hablaba de cómo la música, el canto es oración doble. El que canta, ora dos veces, decía él. Es que para él debió de haber sido bien importante el tema de la música y por eso lo refieren tanto, porque su conversión empezó precisamente escuchándolo lejos al coro de la Catedral de Hipona. Entonces, claro que él tiene muy claro que la música tiene un impacto muy especial en las personas y, claro, en la evangelización, ¿no? Siempre la música ha sido importante, ya lo habíamos mencionado alguna vez, en cómo los salmos para los israelitas, cantados, tenían una expresión grande. Todos los salmos fueron hechos para cantarse, entonces, pues para la iglesia naturalmente que el canto sigue siendo, o ha tenido desde toda la historia, pues una importancia grande. Bueno, entonces, este asunto, pues la dignidad de la música la encontramos en su misma esencia, es arte. Y para Dios tenemos que darle lo mejor. Hay un canto muy hermoso que últimamente he escuchado que dice así, para ti es mi música, Señor. Mi oración y mi canto son para ti. Entonces, pues esto naturalmente que es una manera de entregarle a Dios un agradecimiento también. Hay una parte aquí de este documento que en mi experiencia o a mi gusto encierra todo lo que uno debería de pensar como músico que canta en misa a la hora de elegir su repertorio. Dice, la música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica. La música que usted está haciendo como cantante, como corista o músico, ¿qué tan unida está a la liturgia? ¿Realmente estamos cuidando que al final es lo que debemos de cuidar? Ahí está la dignidad precisamente de la música litúrgica, cuando sabemos unir ese arte al acto celebrativo. Porque ya decías tú, como en el pasado, en la cápsula anterior, pues había mucha contaminación de música mundana, música pagana. Y eso es algo que debemos siempre tener mucho cuidado para que se dignifique la música sagrada. A mí me gustaría que nos quedara, pero si esto como bien grabado en el corazón, en la música y en todo lo que hacemos. ¿Qué tan íntimamente unida está la música que voy a cantar hoy en misa? Realmente este ritmo guapachoso, cumbianchero o como sea de reggaetón, está unido a la liturgia. O sea, realmente ayudo, es necesario. Yo creo que si partimos por ahí, y miren que nos lo pusieron al principio del documento. Sí, por algo sería. Al principio del documento. ¿Qué tan íntimamente unida está mi música a la liturgia? Porque si está íntimamente unida, es más santa todavía. Claro. Y terminamos esta partecita primera diciendo lo que el documento nos aconseja. Que la finalidad de la música sagrada tiene una doble realidad. Glorificar a Dios y santificar a los hombres. Ahí es donde lograríamos exactamente esto. ¿Qué tanto realmente nuestro canto, nuestra música glorifica a Dios? Y si realmente eso nos está santificando. Bueno, creo que tenemos bastante tarea ustedes de revisar sus cantitos y ver a ver qué tan íntimamente unida está esto a la liturgia. Lo puedo cantar o no. Es bueno, me santifica, me ayuda, me fortalece y glorifica específicamente eso. Glorifica a Dios. Estar bailando, estar cantando este tipo de cosas que estamos cantando actualmente en misa. Vamos, el chiste aquí es que llevemos a la práctica todo esto. Por eso hago así como que mis intervenciones que a veces a la gente no le gusta mucho. Porque les ponemos tareas difíciles. Pero de eso se trata. De eso se trata. De que una vez que terminemos cada cápsula, pues no sigamos sirviendo igual. Sino que sirvamos mejor, con más conciencia, con más responsabilidad. Con música digna para Dios. Pues nos vamos a tener que terminar aquí, pero vamos a seguirlo. Así que usted no nos cambie porque seguimos aquí en Música en Fe Mayor. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Música en Fe Mayor después de escuchar al Padre Candelario y a Margarita en esta interesante charla que están compartiendo con nosotros sobre el... Ah, me voy a equivocar de decir el nombre de la... Iba a decir la Evangelium, me voy a tener que ver. De la Sacrosanctum Concilium y la Música. Así que espero que les sea de mucha bendición para su vida y que estas cosas también las podamos aplicar especialmente a aquellos que servimos en este maravilloso ejercicio que es el poder cantar en la misa, poder ser partícipes del banquete celestial que es la Santa Eucaristía. Bueno, seguimos con más saluditos, ¿te parece? Claro que sí. Antes de presentar a nuestro invitado que ya lo están viendo en pantalla, pero ya se los presentamos. Muy bien, bueno, vamos a saludar aquí a Carmen Núñez Palomec desde Tehuantepec, Oaxaca. Lo tenemos aquí a Octavio Cortina. Ah, este ya lo ha pasado. Ah, Octavio que anda de nuevo en Veracruz. Saludos para allá. Sí. Carlita González nos manda saludos y a Gabrielito, aunque no esté, te digo que tienes... ¿Ves, ves, Gabrielito? Este... Carlita Calderón, este, también nos manda saludos. A... A... Ever Lazos Hernández, ya, perdón. Desde Temazcal, Tepec, Estado de México. Gerardo Méndez, también nos manda saludos. Dani Pérez, hermanos... Ah, ya, este, es que luego me los mueve esto. Acá hay otros que no he saludado. Alexander Chocohay nos manda saludos desde Chimaltenango, Guatemala. Un saludo hasta Guatemala. Ándale, hasta Guatemala, muchos saludos. Y luego tenemos aquí a Adán RT, desde, también, de Catepec. Luego tenemos María de los Ángeles Quintana Santos, también unos saludos. Anaís López, de Astellar, Armando Soto, desde Lázaro Cárdenas, un abrazo, Armando. Y Salia Andrés, un saludo también, que nos está viendo. Gracias, felicidades por nuestro trabajo, muchas gracias. Leonardo Chavero, también nos manda aquí, coro desde San Juan del Río Querétaro, del coro Magnificat. Un saludo para todo tu coro. Oye, yo quiero aprovechar de mandarle un saludo también, porque ya me dijo mi hermano Claudio, que no está solo, que está con mi otro hermano Juan. Ahí están los dos viendo el programa, así que un saludo a mi hermano allá en Chile, que nos están acompañando también a través de María Vicio. Muchos saludos, y allá nos vemos pronto, pronto, pronto. Muy bien, pues, vamos a pasar a esta parte que le estamos anunciando hace rato, pero pues ya está aquí con nosotros nuestro queridísimo amigo Toño Doar. Bienvenido, Toñito, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, muchas gracias, ya estamos aquí. Pues no estás solo, debiéramos haber partido con las mujeres, la verdad, estamos siendo poco caballeros, pero bueno. Fátima, qué gusto tenerte con nosotros también. Muchas gracias, mucho gusto. Fátima, una amiga cantante también, que ya pronto nos va a venir a compartir tu producción. Ya próximamente a Fátima la vamos a invitar, ahora viene acompañando ahí generosamente a Toño. Toño, es un gusto tenerte, hace rato que queríamos invitarte, ahí la agenda por fin se nos abrió y coincidimos para que nos acompañaras. Y coincidí. Y coincidí, claro, por eso te digo, es que se nos abrió y que coincidieramos era el tema, teniéndote aquí en Guadalajara, imagínate. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntale a la gente un poquito de ti, quién es Toño Tovar, que la gente que te está viendo conozca un poquito de tu personal. Bueno, Toño Tovar, tú decías Tapatío, pero básicamente yo nací en Michoacán. Ah, yo me equivoqué, bueno, eres... Y, pero Tapatío por adopción tengo ya muchos años. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo acá? Aquí en Guadalajara tengo, ya me voy a balconear de la edad, 42 años. Ah, bueno, o sea, eres más Tapatío que cualquier otra cosa. Pero no se me olvida ni. No, eso está muy bien, está muy bien. Y pues desde hace más de 30 años no llevo la cuenta, no tengo una fecha, pero pues desde adolescente en los coros cantándole al Señor. Y pues ahora ya de esta manera, ¿no? Hemos tenido el gusto de compartir varias misiones, especialmente aquí. Y sí, de verdad que yo le agradezco a Dios porque no solo es tu música, sino también tu espiritualidad, que eso es algo que es difícil a veces de transmitir. Hay gente que canta muy bonito, que canta muy bien, que tiene unas súper mega producciones, pero a veces llevar a la gente a un encuentro con Dios a través de la música y de la oración no es tan sencillo. Hay un carisma, pero principalmente se nota una experiencia profunda de encuentro con Dios. Y eso yo al menos sí lo reconozco en ti. Y de verdad que es una también forma de decirle a la gente que quien está aquí con nosotros hoy día es alguien que además de cantar y de tener una experiencia de Dios, es un hombre que realmente es una garantía de llevarlo a los pies de Jesús. Y eso yo al menos sí te lo reconozco mucho. ¿Y qué te parece para que la gente no crea que nomás yo te estoy aquí adulando y que me corre la barba y todas esas cosas? Cántale, compártenos algo de tu música. ¿Qué nos va a cantar? Bueno, en ese caminar han salido algunos cantos por ahí que el Señor inspira. Y este canto es un canto para Él. Se llama Aquí Estás. Y es un canto de adoración y es dedicado a mi Señor Jesús. Venga, Toño Tomara entonces. Aquí estás dentro de mí, aquí estás junto a mí. Y tu cuerpo me salva, tu sangre me sana, aquí estás Jesús. Jesús. Aquí estás hoy para mí, pan de vida, alimento de amor. Tu cuerpo me salva, tu sangre me sana, aquí estás Jesús. Aquí estás Jesús. Y tu cuerpo me salva, tu sangre me sana, aquí estás Jesús. Y tu cuerpo me salva, tu sangre me sana, aquí estás Jesús. Y tu cuerpo me levanta, tu cuerpo me levanta, tu cuerpo me salva, tu sangre me sana, aquí estás Jesús. Aquí estás Jesús. Aquí estás Jesús. Y tu cuerpo me salva, tu sangre me sana, aquí estás Jesús. Y tú, Fátima, ahí participa contigo, ¿no? Sí, es el disco más reciente, ya tenemos, este sería el cuarto. ¿Qué se llama? ¿Santo Rosario? Este se llama El Santo Rosario por la Vida y las Familias. Y es un disco solo de música, de oración. Es un rosario meditado, vienen los cuatro misterios, o sea, dolorosos, gloriosos, los cuatro misterios para cada día con meditaciones y algunos cantos que le agregamos por ahí con la voz de Fátima. Esto es un súper buen material para la gente que le pueda ayudar a orar, especialmente a aquellos que a lo mejor mucha gente no está acostumbrada a rezar el rosario y se les hace difícil llevar solo el momento, ¿no? Y entonces... Hay personas que me han dicho, perdón, que lo ponen cuando van en el auto, en el tráfico y en estas ciudades que son caóticas y les hace liviano el momento y el ir rezando el rosario les ayuda mucho. Y esa es la ventaja que tiene este disco, ¿no? Oye, ¿y esta producción qué número de producciones? Porque yo sé que tienes varias ya, ¿no? Es el cuarto, la cuarta producción. Cuarta producción musical. ¿Cuánto tiempo ya estás cantando? Así, música católica, más formalmente, pues. Bueno, en la segunda etapa ya tengo seis años, pero anteriormente ya había estado cantando para el Señor en las parroquias, en los coros, ¿no? Ajá, claro, claro. Esa etapa que todos hemos vivido y todos tenemos. Y esperemos que no dejemos de vivirla. No, esa es... ¿Cierto? Es la base. Oye, cuéntame un poquito, Toño, de tu encuentro con Dios. ¿Cómo es que terminas conociendo al Señor, sirviéndole de la manera tan bonita como la haces? Mira, bueno, yo ya lo comenté desde muy joven, desde niño. Pero la parte ahora más fuerte donde el Señor me tomó y me dijo, ya te quedas aquí, es desde hace seis años que te digo, porque me ausenté, me alejé del Señor por diez años. Y quise ser yo mismo, quise irme yo solo a... Quisiste vivir tu vida loca. Quisir mi vida, quise... Como músico, como todo, ¿no? Y obviamente... Pues no tienes cara de vivir la vida loca tú, ¿eh? ¿Qué te digo? Pues porque ya me la compuso el Señor de seis años. Tiene veinticinco años, ¿eh? No, bueno, todos tenemos esa etapa donde tocamos fondo y es necesario para... Ahorita te escuchaba que te expresabas de mi persona, te agradezco mucho lo que decías de mi persona, pero eso no se logra... Yo he visto muchos músicos y coros y de repente se sienten con poquito ya se enaltecen, ¿no? Se crecen. Pero espero que no les pase lo que me sucedió a mí para llegar a ciertos encuentros con el Señor muy fuertes, donde el Señor nos hace sentir, pero de verdad que no somos nada. Y ahí es donde viene la parte de decir, bueno, sin el Señor... Porque cuando realmente nos reconocemos como nada es cuando lo reconocemos como todo. Como todo, entonces... Sí. Y aunque ya le servíamos y que... Bueno, un ejemplo, yo llegué a ser ministro de la Eucaristía antes de esta etapa, entonces... Imagínate. Imagínate. Ahora, si me preguntas, lo pensaría muchas veces antes de volver a ser ministro de la Eucaristía. Entonces, son etapas que nos toca vivir para llegar a donde estamos. Y todavía no estamos seguros, no hemos llegado a puertos seguros. Hay que seguir caminando y seguir luchando. Pues bueno, vamos a seguir compartiendo aquí con Toño Tobar, pero tenemos que ir a un pequeño corte. Les recordamos, siga escribiéndonos al correo femayor arroba maria visión, si se quiere llevar estos dos regalitos que tenemos para compartir con ustedes. Y también en nuestra página de Facebook, Música en Femayor, aproveche de darle like. Y nos seguimos encontrando aquí con más música de Toño Tobar en Música en Femayor por María Visión. Quédese con nosotros. Pues seguimos aquí con más saluditos para que después continuara escuchando a nuestro invitado. Y bueno, Chuyín Jimtre, saludos desde Tuxtla Gutiérrez a la familia Jiménez Trejo. Te mando saludos a ti también, Fátima. Y un montón de gente que etiquetó aquí en el saludo. Pero, pues bueno, a todos, con todo gusto. Aurelia Rivera, hola, buenas noches, saludos desde Uruapan. Muchas gracias por tus buenos deseos y tus bendiciones. Estela Sánchez nos manda saludos desde Toluca. Gemena González Hurtado, también dice que no nos puede ver, pero que le escribiéramos. Pues te damos like porque escribir este va a estar un poquito complicado en el programa. Ahora es. Pero todas maneras no estás escuchando, entonces no pasa nada. Este, Ema Cedeño Domínguez. Pues sí va, no estoy viendo y yo estoy hablando. Pero bueno, Ema Cedeño Domínguez dice que está siguiendo también el programa y está en Toluca también. Tenemos aquí, vamos a buscar a Anaís López desde Cacahuatán, Chiapas. Un saludo hasta Chiapas. Muy bien, Chiapas, siempre presente Chiapas. Sergio Guillén Flores, saludos Marco. Toño también te mandan saludos. Muchas gracias. Dice que muy buen material, yo creo que él ya tiene tu CD, entonces lo está recomendando. Muchas gracias a Dan R. Sánchez. Saludos desde, pícale otra cosa, Ecatepec. Estaba apretando editar. Sí, le estoy un poco. El me gusta estar al lado, fíjate bien. Sí, ya vi. Isaías Vázquez desde Guatemala. Saris Dey Jesús, saludos Marco, desde el norte del estado de Veracruz. Muchas gracias. Un gran saludo al grupo Pastoral Juvenil de la Parroquia de Santa Catarina. Un saludo y un abrazo para todos por allá. ¿Catarina o Catalina? Santa Catarina. Así dicen, bueno, ¿será? ¿Habrá alguna santa Catarina? ¿Catarina? Bueno, ahí nos deja de tarea. Ahí nos comentan si fue error de dedo o si hay una Catarina santa. O si hay una Catarina santa. Bueno. Bueno, tenemos aquí Dianís Hernández desde Querétaro, René Alejandro Pelayo, desde Saludos al Ministerio, Expectación, Paz y Vierta. Muchas gracias. Saludos para allá. ¿Qué más tenemos por aquí? Un Gerardo Méndez también. Saludos a la parroquia de Nuestra Señora, la Candelaria. Y bueno, por ahí nos mandan saludos. Ahí ya quedamos. Sí. Muy bien, pues vamos a ir con Toñito, aprovechándolo, que te lo tengo aquí. ¿Qué te parece si nos compartes algo más de tu música, Toño? Con mucha música, claro que sí. ¿Qué nos vas a cantar? Vamos a cantar un... Bueno, ¿qué nos van a cantar? Vamos a cantar un canto que se llama Directo al Corazón. Se parece a otras canciones del mundo, pero no es Directo al Corazón, porque Jesús va directo al corazón. Amén. Venga. 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 Hoy te quedas directo en mi corazón, y no hay nada que pueda cambiar este gozo que siento aquí, te quedaste en tu cuerpo y sangre, Jesús, pan de vida y cáliz de salvación, y mi alma tiembla de emoción al tenerte aquí, y mi alma tiembla de emoción al tenerte aquí, al tenerte aquí, dentro muy adentro de este pobre corazón. Hoy te quedas directo en mi corazón, hoy te quedas directo en mi corazón, y no hay nada que pueda cambiar este gozo que en mi corazón. Hoy te quedas directo en mi corazón, y mi alma tiembla de emoción al tenerte aquí, al tenerte aquí, al tenerte aquí. pan de vida y cáliz de salvación. pan de vida y cáliz de salvación, te quedaste en tu cuerpo y sangre, Jesús, pan de vida y cáliz de salvación. Te quedaste en tu cuerpo y sangre, Jesús, pan de vida y cáliz de salvación. 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 Oye, me gusta mucho esa espiritualidad muy eucarística que tienen en tus canciones. Eso es un sello que uno lo agradece, porque a veces hablamos del tema de la identidad en la música católica, y qué más identidad que la eucaristía, para que todo el mundo nos reconozca como católicos. Sí, sí, sí. Yo pienso que dice la palabra de Dios, tu boca habla de lo que está lleno del corazón. Entonces, pues si no te acercas al pan de vida, no te acercas a la fuente, luego queremos componer cada cosa que... Entonces, pues ahí está, o sea, no hay otro método, receta, que estar ahí. Y como decía Juan Pablo II de los predicadores, todo lo que predique, todo lo que estés hablando, tiene que llevar a la eucaristía. Eso es lo que tenemos, nuestra labor siempre tiene que ser en la música, llevar a la eucaristía. Y fíjate lo bonito de eso es que no son... muchos me dicen, oye, ¿cómo le haces? ¿Te sientas? No, es parte de una oración. De hecho, a propósito de la cápsula de formación que está compartiendo el Padre Candelario con Margarita de la Sacrosanctum Concilium, ahí nos dice claramente que el objetivo de la música es glorificar a Dios y santificar a las almas. Entonces, eso se logra a los pies de la eucaristía, es el mismo documento que también nos va a venir a decir que la eucaristía es el centro y el culmen de toda la vida cristiana. Entonces, en la práctica estamos diciendo que la eucaristía confluye toda nuestra vida y todo nuestro apostolado, de ahí arrancamos, para allá vamos, todo esto ahí, ¿no? Y la eucaristía, tengo la experiencia muy grande, estábamos hablando ahorita de un disco del rosario, pero de ahí viene la bendición del rosario, fíjate, o sea, Jesús, María, y un día decía, bueno, tengo que grabar algo para María, tengo que hacer algo para mi madre María, y viene esta parte de, o sea, casi nada, ¿no? O sea, el rosario completito y, bueno, es una gran bendición que viene también, mana de ahí de la eucaristía, ¿no? Muy bien, es que María es mujer eucarística, lo de él también, es decir, ahí hay una enseñanza tremenda que algún día vamos a compartir con ustedes, uno de los temas pendientes que tenemos, hablar de María, mujer eucarística, y también dedicarle un programita a ella, por supuesto. Sí, pequeño paréntesis, no hemos encontrado nada de Santa Catarina. Ah, ¿no? Muchos lugares que se llaman así, pero, este, no he encontrado, si alguien tiene el dato y da con ella. Yo, la verdad, no lo he escuchado, por eso me llamó la atención. Oye, a propósito, antes de que nos sigas compartiendo algo de tu música, déjame dar un par de saluditos que me están pidiendo, de hecho, hay una persona que ha puesto seis, siete veces su saludo para que se lo leamos, así que, de una vez. Jorge Luis Vázquez dice un saludo a todos los integrantes del coro Alabanza de Petatlán, en especial al baterista Emanuel Vega. O sea, ¿se debe portar bien este baterista que le están mandando saludos? Que le están mandando saludos. ¿O será que ese saludo especial es como especial? Sí, que lo deje, que deje afinar a los demás. Siempre pasa el baterista en los ensayos. Bateristas en nuestra música. No nos deja. Dice Charlos Chicaicha, ¿quién sabe lo que dice? Pero bueno, bendiciones para el programa y saludos para todos los chicos del Seminario San Vicente de Pau de Quito. Un saludo hasta Quito, wow, Ecuador. Manuel de Jesús Sánchez, soy Manuel, saludo desde Coapilla, Chiapas. Me encanta el programa y siempre grabo los cantos que ahí compartan para poder cantarlo yo también en mi coro. Muy bien, Dios los bendiga a ti, Marco y Margarita y a los invitados. Muchas gracias. Eso solo es algo que creo que teníamos pendiente. Que son los que nos le picaba y es que los difíciles de leer se los deje a Marco. Pero bueno, ahí ya vamos. ¿Qué te parece? Aprovechemos el espacio y un cantito más. Este canto me gusta mucho. ¿Así se llama? Me gusta mucho. No, a ti te gusta mucho. Me gusta mucho. Porque este canto dice todo y ustedes lo van a escuchar. Muy bien. ¿Se llama? Te adoro, se llama. Amén, venga. Amén, venga. Ya estoy frente a ti, así como soy, adorándote, mostrándome Jesús. De rodillas te iré y mejor no hablaré, contemplándote. Respirándote, Señor, te pongo mi vida en adoración, a tus pies, oh Señor, me rendiré. Te adoro, yo te adoro, mi Señor, toda la gloria sea a ti. Te adoro, yo te adoro, mi Señor, toda la gloria sea a ti. Por siempre, mi Señor. Te pongo mi vida en adoración, a tus pies, oh Señor, me rendiré. Te adoro, yo te adoro, mi Señor, toda la gloria sea a ti. Te adoro, yo te adoro, mi Señor, toda la gloria sea a ti. Yo te adoro, yo te adoro, mi Señor, toda la gloria sea a ti. Te adoro, yo te adoro, mi Señor, toda la gloria sea a ti. Te adoro, yo te adoro, mi Señor, toda la gloria sea a ti. Insisto con esta idea, sí son cantos mucho para la adoración, muy especiales. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera conocer tu música, que quiera adquirir tus discos? Bueno, las redes sociales, pues el Facebook, que es el más solicitado. El más solicitado. El más solicitado, Toño Tobar, así de sencillo. Así, Toño Tobar. Toño Tobar. Y en Facebook tengo una página que se llama Toño Tobar Musicat, o sea, música católica, pero abriado Musicat. Y pues mis teléfonos, no sé si los puedo dar. Sí, claro, aprovecha. El 33-12-56-1045, ahí es donde el celular. Repítelo, repítelo. 33-12-56-1045, ahí nos pueden hablar a cualquier hora, no hay problema. Porque también estás cantando en parroquia, estás haciendo horas santas. A las adoraciones ahorita, nos están invitando muchas de las adoraciones a las parroquias, con estos cantos precisamente. Así es. Cantamos misa, asambleas de oración, retiros, desayunos de oración. Muy bien. Todo, todo. Pues nos da mucho gusto, Toño, haberte tenido aquí con nosotros, Fátima también. De verdad que ha sido un regalo que hayas compartido con nosotros. Y contigo tenemos el pendiente. No te pregunté muchas cosas porque estamos reservándote para cuando venga a presentar tu disco. Muy bien, ya. Jera Carrillo por ahí, en cuanto me lo entregue, ya va a estar. Jera, saludos, ¿cómo va el disco? Sí, mira, aquí te mando saludos también. Como al baterista. Jera, también un saludo. Yo también te mando saludos. Oye, como al baterista, ¿no? Saludos. Quedó muy padre el estudio. Jera Carrillo. Quedó muy padre el estudio. Oye, ¿qué te parece, ya están los dos nombres de las personas que se van a llevar este regalito que Toño Tobar nos ha traído a compartir y también que nos dejó ahí pendiente Rogelio Casasola. Empezamos con el de... Rogelio. Que lo dejamos colgado la semana pasada. Esta producción. Esa producción, este disco que está aquí mostrando la cámara. Se va a hacer para Mayra Angélica de Santiago. Mayra Angélica de Santiago. Sí, este para que se comunique, para que pueda pasar a recoger su regalo. Y tenemos que para el disco de Toño, Luz María Medina. Luz María Medina y Mayra Angélica de Santiago. Mayra Angélica, el de... Mayra Angélica, el de Rogelio Casasola. Y Luz María, el de Toño, que nos está compartiendo. Tienen que venir aquí a las instalaciones del canal de aquí de María Visión. Y en librería con su IFE pueden recoger estos regalitos que han traído a compartir. Los que no se... A los que se ganaron que a la gana, pues ya saben. Con Toño Tobar en su Facebook lo pueden encontrar y adquirirle. Y así también ayudar el apostolado de Toño y de todos los que hacemos música católica. Pero hay que apoyar la música católica. Muy bien. Oye, yo no sé si nos quedan algunos minutitos para que nos cantes algo más, ¿te parece? Un último canto para que la gente también aproveche más de tu bella música, Toño. Sí, este canto no es mío. La verdad, desconozco el autor, pero es católico el canto. Es católico, sí. Y está en la anterior producción. ¿Qué se llama? Se llama Mi Paz, el canto. Ah, muy bonito. El canto. Y está en la otra producción también. ¿Y la otra producción cómo se llama? Nada te turbes. En esa producción viene este canto. En esa producción está este canto. Bueno, oye, pues yo aprovecho, los voy a dejar aquí con Toño, pero aprovechamos de despedirnos, de darle las gracias por estar en sintonía. A todos los que nos escribieron, nos llamaron, que fueron muchos, que siempre se nos queda a más de algunos sin responderles, sin escribirles. Muchas gracias por su sintonía y quédese aquí en compañía de María Visión, que todavía, pues usted sabe, la programación del canal viene con muchas bendiciones para su vida. Moscó, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marco. Y gracias, Toño. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Fátima, muchas gracias. Dios me los bendiga. Y pues nos quedamos aquí escuchando la música de Toño Tobar. Esto ha sido Música en Fe Mayor por María Visión. Gracias. Mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Para ti, recibe la. Para ti, recibe la. Mi paz te doy a ti. Mi amor te doy a ti. Mi amor te doy a ti. Es amor que el mundo no da. Es amor que el mundo no entiende. Es amor que el mundo no entiende. Mi amor te doy a ti. Mi amor te doy a ti. Es amor que el mundo no entiende. Amén. 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 Amén.